Música ¿Cómo decirte que mi parte es la esquina de mi hueso? Que ha roto los esquemas de mi vida y ahora que todo ya era perfecto Y algo más que eso, me asorbiste el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta brilloso y lo hago poco a poco No sé que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto Que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz y en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz sobre el mar Volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Buenas tardes señores Somos pájaros averiados Pájaros rotos Y venimos aquí a echar una manilla Esto es magnífico Esto me dejó que es un festival La verdad Esto es más importante Más a la causa Vamos a bailar un poquito Por favor Que hace mucho calor Y esta es la canción de un viaje en tren Una expedición de alto nivel Perdí mi destino en el camión Ganó mi freno Contra Manuel Rata Paris de Jerez Porque a este tono discreto que no le falta libro ni papel Cuando ya le hambre pinta todo lo que quiere comer Tengo a tu sueño en el aire A puliré y tu mamá sol Cantando su emoción Tiene más valle en los pies Y se mira cuando duda de la vida Siempre acaba bien Todo lo que empieza Y la gente le dice a Manuel Y anda y camina derecho Búscalo en el porta donde esté Nunca verme bajo techo Me enseñó la fuerza y el poder El arte del saber Ganaron por su ardiente Pirata del estrecho Pirata del estrecho Pirata del estrecho Rombó por la cuna Una mañana lo quería llevar Con el humo de su pipa dibujo camino pa' escapar Paso de peatones por la nube Y así más raíz pudo volar Sin carne de identidad Nadie lo puede escoger Porque su mamá sabía nunca tu canción Siempre acaba bien Todo lo que empieza Y la gente le dice a Manuel Anda y camina derecho Búscalo en el porta donde esté Nunca duerme bajo techo Me enseñó la fuerza y el poder Y el arte del saber Ganaron por su ardiente Ganaron por su ardiente Ganaron por su ardiente Pirata del estrecho Vamos allá chalequino colorado Y el collar medio oxidado Y el tobillo recortado Y de metal muy mortado Que me gusta que mamá Cuatro días Nos pegamos de papel en ajero Busca que te busca Búscamela tú En el labio mi chusta Por la calle tú De allí le di por fin Nos pegamos el pechis Del filético de pollos … Ganaron por su ardiente Ganaron para el pa'tero Ganaron para un pa'tero Ganaron para un pa' ¡Gracias! ¡Gracias! A una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya de mar, fantasma de la ciudad Mi vida va perdida, dice la autoridad Mano negra, clandestino, africano, clandestino Peruano, clandestino, marihuana, mi vida Solo voy con mi lema, por favor y condena Correré mi destino para mudar la ley Perdido en el corazón de la grande barrera Me dicen el clandestino, yo soy el que me haré A una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya de mar, fantasma de la ciudad Mi vida va perdida, dice la autoridad Mano negra, clandestino, africano, clandestino Peruano, clandestino, marihuana, mi vida couldper, favor y condenada god.com imos en otros vamos la